¡Y feliz por ti! En fin, ya tencí, me arrastré, viví todos los cambios, y aunque venía llorando, mis alas levanté. Mariposa de barrio, la que pide encantando, la bruga transformando, su olor en calor. Mariposa de barrio, que vuela de aplauso, que fue donde encontró, el verdadero amor, vive en los escenarios. Mariposa de barrio, porque fue donde encontró, el verdadero amor, mariposa de barrio. Mariposa de barrio, que fue donde encontró, el verdadero amor. Mariposa de barrio, que fue donde encontró, el verdadero amor. Puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrozé corazones El olvido no ha llegado Que ahora el olvido tan desaludó, parecía que bien emburró Que olvido tan desgraciado Noche en el olvido, se está viendo todo en alguna esquina Noche en el olvido, y por más que enfrento, mi mente no da vida Te extraño, yo quiero Y por tus recuerdos, me he quedado en serio Noche en el olvido, se queda dormido Mientras yo, mientras yo me muero Que lo que sí